Música Música Entonces eso abre un discurso por un lado con los aseguradores para desenvolver modelos de cálculo para desenvolver productos nuevos que pueden proveer cobertura específica. Entonces, el discurso también abre un discurso para acceder a las versiones más afectadas, que tal vez no tengan acceso fácil a productos de seguro. Pero también, además de eso, es muy importante que también a nivel de discusiones con el gobierno existan en el futuro nuevas parcerías entre el ramo de seguro y los gobiernos para elaborar coberturas paramétricas que ayudan a los gobiernos a inmediatamente comenzar con los trabajos de reconstrucción, ya teniendo el dinero disponible después del evento. Seguro es un marco importante para la sociedad brasileña y para la industria de seguros, porque promue un debate de las liderazas, de los grupos de ejecutivos de la área de seguro, para que nosotros podamos hacer que la industria pueda tener un patamar diferente de lo que tiene hoy, que es alrededor de 3% del PIB. Tenemos un espacio mucho mayor para crecimiento y desarrollo de este mercado. Creo que tenemos una gran oportunidad, y como decía, esta oportunidad tiene una cara. La oportunidad que el consumidor del futuro nos trae es que tiene exactamente la cara de las minorías que fueron siempre relegadas en nuestro país. Él tiene la cara del trabajador, él tiene la cara del trabajador que tiene sueño y él tiene una cor, él es moreno. Entonces, cuando a gente ve dentro de este aspecto, con esta visión, yo realmente creo que el mercado de seguros va a ser un mercado moreno en los próximos años. Yo estoy muy contento por la estructura que tiene el evento, como también por los asuntos que fueron discutidos. Nosotros discutimos desde problemas demográficos, hasta problemas de riesgos de catástrofe, que demandan aceitación de riesgos, cosas que preocupan a todos nosotros, y el micro seguro. Entonces, hasta hoy, vamos ver cómo va a ser mañana, pero fue un evento muy rico, muy enriquecedor para nosotros empezarmos en estrategias para el desarrollo del mercado. Bueno, creo que el balance de este congreso fue excelente, muy bueno. Creo que el congreso, inclusive, innovó al traer cuestiones, digamos así, más nuevas, oliendo para el futuro, los desafíos que se colocan para todo el sector asegurador, independiente del ramo, cuestiones como longevidad, transición demográfica, epidemiológica, transición tecnológica, temas que son bastante importantes, no apenas para definición del riesgo, mas principalmente para atender a expectativa de la población brasileña. En el caso del seguro de salud, nosotros procuramos traer una personalidad internacional, que tiene una longa experiencia como parlamentar en esta área de salud. El Patrick Kennedy es una persona muy conocida, hijo de Ted Kennedy, un senador fallecido, y de John Kennedy, un gran estadista americano, y trouxe para acá la visión del consumidor, efectivamente, en realidad es un parlamentar que puede entender todas las demandas del consumidor americano y traer aquí para la discusión de la plateja. El mercado está preparado para garantir los megaprojetos de infraestructura que el gobierno está preparando, en fin, de que efectivamente el mercado está efectivamente super preparado para atender las demandas que vengan, quer sea del sector público o del sector privado. Este evento, ele traz temas cruciais, discussões cruciais para el nuestro mercado, muy oportunos. El tema central es el consumidor del futuro. Yo creo que el mercado tiene una lista de casa para se preparar para este consumidor del futuro. Hoy las compañías son muy centradas en el producto, son estructuradas en nuestra lenguaje, la lenguaje que usamos, una lenguaje focada en el producto, no el consumidor. Entonces, tenemos una gran licción y este evento trae buenas reflexiones para nosotros alcanzar este objetivo. ¡Gracias!